Cuenta la historia que a principios del siglo XIII en este terreno existía la iglesia de San Miguel de los Octoes, hasta que un terrible incendio arrasó con toda la zona. Posteriormente los restos fueron demolidos, quedando simplemente una plaza, en donde se proyectó construir un mercado al aire libre, que adoptó el nombre de la parroquia desaparecida. Luego de muchas décadas el ayuntamiento decidió cubrir aquel recinto con estructura de hierro, inspirada en otras ferias europeas. Y así fue como en 1915 se inauguró esta edificación, que en la actualidad, 103 años después de su apertura, es la única muestra en su tipo que aún queda en la capital española. Llegar hasta este lugar no resulta nada complicado, al contrario, la caminata por la zona es muy placentera, llena de historia y paisajes espectaculares. Muchos de los puntos turísticos más representativos de la ciudad están muy cerca a la Plaza Mayor, que Felipe III ordenó construir hace más de 400 años, para convertirla en escenario de celebraciones oficiales, procesiones, fiestas y ejecuciones públicas. La estatua en su honor luce en el centro. Actualmente para muchos es el punto de inicio de todo recorrido turístico, para otros, especialmente los madrileños, es un lugar de encuentro, para divertirse, tomar una bebida refrescante o los tradicionales bocadillos. Nunca falta quien se anime a posar ante los artistas callejeros, para obtener una caricatura y llevarse un gran recuerdo. A pocos pasos, caminando por la calle Mayor, se llega al barrio de La Latina, y precisamente allí está ubicado el Mercado de San Miguel. Si no sabía de este lugar, no importa, siempre habrá alguien que le sugiera no perderse la oportunidad de conocerlo. San Miguel recibe más de 10 millones de visitas al año. Es mucho más que un mercado, es el templo gastronómico de la ciudad, donde confluye lo mejor de la cocina española. Desde los mejores quesos de Asturias, Castilla o País Vasco, en diferentes presentaciones. Lo más fresco y variado en pesca y mariscos de Galicia. Los exquisitos jamones ibéricos y arroces mediterráneos. Y por supuesto, los tapeos más elogiados de la ciudad. Todo en un solo lugar, y con un toque gourmet inigualable. La mayoría de los puestos de venta se han convertido en pequeños bares donde la gente puede disfrutar de tapas y distintos aperitivos, visitados incluso por los mismísimos reyes de España. Pero si desea conocer más detalles de lo que puede encontrar en esta plaza cubierta, nosotros se lo contamos. La sección de mariscos crudos y fritos es incomparable. Por un euro con 50 centavos, puede deleitarse de una tapa. Eso sí, solo una. De pulpo a la gallega, de bacalao con caviar o lomo de sardina ahumada. Pero el valor no nos iba a limitar. Si estábamos en la meca gastronómica española, invertiríamos un poco más. Al rollo de queso con rúcula y el caprese lo dejamos de lado y nos animamos por la burrata, que en síntesis se trata de algo parecido a una crema a base de queso mozzarella con nata, decorada con jamón serrano e higos. Una verdadera delicia. La zona de los encurtidos, especialmente las aceitunas, siempre está presente. Sus llamativos colores atraen la vista de los clientes. Hay simples o rellenas con algún marisco crudo servidas como pinchos castizos. Frutos secos al granel y una insólita exhibición de los postres más deliciosos del planeta se posaron ante nosotros como para demostrarnos que en tema de repostería, los españoles no se quedan atrás. Son 71 estaciones que constantemente renuevan su menú. Algunas contratan a chefs reconocidos nacional e internacionalmente. Así es como transcurrió nuestra visita a este exquisito lugar, cuyo nivel de afluencia solo es superado por el Santiago Bernabéu y se aproxima notablemente al del Museo del Prado. Un espacio donde cada uno de nuestros sentidos disfrutó de sabores y aromas únicos de esta gran ciudad.